¿Cuáles son las causas de desplazamiento forzado? Estamos viendo precisamente guerras, violaciones serias de derechos humanos, situaciones de violencia generalizada. Entonces, cuando vemos estas cifras del número de personas refugiadas en el mundo, de personas desplazadas internamente, estamos de alguna forma midiendo como la paz y la seguridad mundiales. Y claramente con esa cifra, récord de 79.5 millones de personas fuera de sus casas, vamos muy mal. Entonces, frente a eso, ¿qué hay que hacer? Pues hay que volver a los valores y los principios que encontramos en la Carta de Naciones de Níaz del año 1945. Y hay que trabajar a través de mecanismos multilaterales para evitar conflictos y para buscar resolución de conflictos existentes y asegurar que las autoridades respetan los derechos humanos de las personas que viven en sus territorios. Segundo punto, tenemos que encontrar soluciones para esas personas que han sido desplazadas. México está llamado a jugar un papel doble. Primero, apoyar esfuerzos multilaterales para prevenir conflictos y para resolver conflictos armados. y empujar a los estados a nivel global de respetar los derechos humanos de las personas que viven en sus territorios. Pero también a nivel nacional, México está llamado cada vez más a jugar el papel de país de recepción de personas refugiadas. Hay un porcentaje importante, esas personas nos dicen que no solo están viajando por motivos económicos, sino hay un porcentaje cada vez más importante que dice que han tenido que huir de sus países por motivos de violencia. Esas personas son refugiadas. Por definición, una persona refugiada es alguien que ha sido obligada en salir de su país de origen, cruzar una frontera internacional por motivos de, por ejemplo, conflicto armado, violencia generalizada, violaciones series de derechos humanos o, en otros términos, persecución. Entonces, es un movimiento obligado, no es voluntario. Ahora, en la práctica, a veces es difícil distinguir entre la persona migrante y la persona refugiada. Por ejemplo, algo muy común aquí en México es que hablamos con, por ejemplo, personas de Honduras o de El Salvador o de Guatemala y cuando preguntamos, ¿por qué te fuiste a tu país? La primera respuesta es no tenía empleo, las cosas no iban bien económicamente, tenía que alimentar mi familia. Pero cuando empezamos a rascar, a indagar un poco más sobre las circunstancias, muchas veces lo que vamos a escuchar es de que no había empleo porque la persona trabajaba en el mercado, era taxista y llegaba la delincuencia organizada a cobrar la extorsión. Había amenazas fuertes, eventualmente había violencia en contra de alguien del entorno social o familiar y esa violencia es lo que obligó a la persona a salir. Entonces, a primera vista, tenemos un problema económico, pero el trasfondo es de violencia y se trata de un movimiento forzado, no algo voluntario. En el caso del Norte de Centroamérica en particular, tenemos muchas familias en particular, pero también otras poblaciones, por ejemplo, personas de la comunidad LGBT, que enfrentan graves riesgos a sus vidas y seguridad a raíz de las acciones de grupos delincuenciales que se llaman MARAS. Estos grupos delincuenciales también están reclutando forzosamente y de manera constante a jóvenes. Entonces, el joven o la joven y su familia que no quiere colaborar, pues está en riesgo y eso también motiva las salidas. La otra cosa que estamos viendo que está afectando a todo el continente es la salida desde Venezuela. En los últimos cinco años, más que 4.5 millones de personas han salido de Venezuela a raíz del deterioro de las condiciones en ese país y parte, bueno, parte pequeña, pero sí parte de esa población está llegando a México. Ahora, hay una segunda serie de factores que explican por qué las cifras van en aumento en México y tiene que ver con los esfuerzos de las autoridades, de la sociedad civil y de Naciones Unidas, incluyendo ACNUR, aquí en el país. Y en particular, estamos trabajando la cuestión de disponibilidad de información, estamos trabajando asesoría jurídica para asegurar que las personas saben navegar el procedimiento de determinación de la condición de refugiado. Estamos apoyando a las autoridades mexicanas y también las estatales en el país para aumentar su capacidad de aumentar, de procesar, perdón, estos casos. Por ejemplo, estamos trabajando muy fuertemente con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, para poder recibir y estudiar cada caso. También estamos brindando asistencia humanitaria a muchas personas que solicitan, por dos vías, uno a través de nuestras oficinas, pero dos se hacen también a través de albergues de la sociedad civil. Y un cuarto elemento muy importante que vale la pena mencionar es que las personas ahora cada vez más ven que hay perspectivas de integración en México. Entonces, saben que si llegan al país, hay posibilidades de vivir tranquilamente con sus familias, conseguir empleo, asegurar que sus hijos y hijas estén en el colegio, etc. En el pasado, la mayoría miraban hacia Estados Unidos, pero ahora lo que están viendo es que las probabilidades de conseguir protección como refugiados en Estados Unidos van en descenso. La respuesta aquí tiene que ser distinta a lo que teníamos antes, que era más que todo migración de tránsito. Aquí estamos hablando de personas que vienen e indican, estoy viviendo de una situación de violencia en mi país y quiero quedarme en México. Entonces, eso implica un cambio de política pública. Hay muchos ajustes que habría que hacer para asegurar que la persona solicitante de la condición de refugiado, la persona refugiada, puede realmente ejercer todos sus derechos en el país. Entonces, hay ajustes en la política pública que hay que hacer, pero si se hace en México, sí tiene la capacidad. Y de hecho, aunque hemos hablado de un aumento importante en el número de solicitantes de la condición de refugiado en el país, de más que 3.000 por ciento en los últimos seis años, en términos per cápita, si vemos el número de personas refugiadas y solicitantes de silo, comparado con la población mexicana, México realmente es un país con muy pocas personas refugiadas y solicitantes. Y su economía tiene toda la capacidad de absorber a esas personas. En este momento, hay poco movimiento de personas que huyen porque están quedando en sus casas y no pueden salir de sus países. Y eso sí es una preocupación. La segunda situación que vale la pena subrayar es que al llegar a un nuevo país, la persona que viene buscando protección, viene buscando seguridad, en general no va a encontrar, o sea, no va a tener una casa propia. Entonces, la sana distancia social va a ser un reto. Lo que venimos haciendo es trabajando con, en este momento, 90 albergues que siguen operando en el país para asegurar que tengan los materiales de higiene, de limpieza, que tienen espacio adecuado para lograr la distancia social, que tienen protocolos con las autoridades de salud para canalizar a personas que pueden tener síntomas y que tienen, por ejemplo, espacios de aislamiento. De forma que si hay personas con síntomas, están separadas y distantes de la población general del albergue. La otra cosa que hemos hecho es tratar de asegurar que las personas que han solicitado la condición de refugiado en México no se encuentran en albergues. Entonces, les estamos apoyando, como hacemos con muchos, con asistencia, de forma que puedan rentar su propia vivienda y así lograr la sana distancia social. Y, de hecho, una gran ventaja que tenemos en México es que la gran mayoría de personas refugiadas que ya tienen documentos del gobierno federal, o las personas solicitantes que están esperando una decisión de las autoridades, están arrendando vivienda propia. En muchos países surge la pregunta, no, esas personas que llegan de fuera, personas refugiadas, ¿qué aportan al país? ¿Por qué les tenemos que apoyar a esas personas que llegan si solo vienen a tomar? Pero aquí lo que estamos viendo en el contexto de la pandemia es precisamente lo que vemos en general con personas refugiadas a nivel global y lo que hemos visto también históricamente. Uno de los afiches que más me gusta de la CNUR es un afiche de hace más que 20 años que dice, un bulto con pocas pertenencias no es lo único que trae una persona refugiada al país que le acoge. Tiene una foto de Einstein, porque Einstein fue refugiado. Y lo que estamos viendo ahora en el contexto de COVID-19 es exactamente eso. En México, como en otros países de la región, dentro de la población refugiada hay muchas personas que son profesionales de la salud. Lo que hemos visto es que muchos profesionales de la salud que también son refugiados han respondido a las convocatorias del sector de salud y se han inscrito para participar en los esfuerzos contra la COVID-19. Entonces, lo que hemos hecho es trabajar con la CEP y cada persona para la convocatoria de los títulos y sacar sus células profesionales de forma que puedan ejercer sus profesiones en México.